Se me hizo un poquito complicado Escuchen Franco, cuando quieras, empezá con el power Y le damos para adelante Bueno, les voy contando un poco Digamos, esta charla No voy a estar enseñando lengua de señas de por sí Digamos, no voy a estar capacitándolo a ustedes En comunicarse con lengua de señas Sino un poco más para entender Lo que significa este idioma En principio A pesar de todo Por ahí usan el micrófono Y me gustaría contestar A medida de lo que ustedes piensan Que creen Que los términos son los correctos Franco, cuando vos quieras Pasá a la segunda placa Y así hacemos con la primera pregunta Que me gustaría contestar La siguiente, Franco Ojo, ojo Ramiro Que puede que haya un poco de delay Si querés, decime la plaquita Lo que debería decir Empezá con la siguiente Yo estoy en la que dice ¿Qué es sus características Está bien, está bien, está bien Está perfecto Aquello que está usando el micrófono O que están con el chat Quisiera preguntarle para ustedes ¿Lengua o lenguaje de señas? Cualquiera Lengua ¿Otra persona más? La verdad no tengo idea Disculpa Sí, lengua Para mí también No pasa nada Yo conozco gente que no seña Y lo conocía con lenguaje de señas No como lengua Lenguaje de señas Acá estoy leyendo los comentarios Lenguaje de señas Para mí también es lenguaje Yo siempre he escuchado lenguaje también Bueno ¿Cuál es la diferencia En lenguaje? Perdón Dale, dale Bueno En comunicación social O en Según otras carreras Damos un poco Lo que la diferencia Pero Y cordialmente La comunidad sorda O las personas Este sistema Para comunicarse Dispare Es una actitud humana Para comunicarse Si sea por un rabato Sea por palabras Oralmente Visualmente O incluso Con una obra de arte El ser humano Para ser En cambio En cambio Como la lengua de señas Su forma De Acomplejizarse Y también Basarse En una lengua Fundamental Para la comunidad sorda Termina siendo Que el término indicado Es la lengua En ese caso Estarían menospreciando Este sistema De signos Que ellos tienen Para comunicarse No sé si queda claro Franco Pasate a la siguiente Siguiente placa ¿Fram? Disculpa Ramiro Creo que debe tener Problemas de conexión No sé si Ahí está Ahí está Gracias Gracias Fran Volvé A la anterior La siguiente Pregunta Que también quiero Hacerles Para ustedes Obviamente Conocemos que La lengua de señas Sería el término Correcto Pero Los usuarios Las personas Que los utilizan ¿Ustedes Cómo les llamarían? Le dirían La persona Sorda Sordomuda Muda Hipocúsico Digamos Entre muchos términos Que hay ¿Ustedes Cuál Utilizarían Más O han Escuchado Habitualmente? Contesten Por acá O por Sordomudo No es un término Tampoco que suele Escuchar mucho En mi ámbito Pero Pero sí Las veces Es sordomudo Genial En los mensajes Alguno que no esté Usando micro Puedes escribir Persona sorda O hipocúsica Sería adecuado Decir persona Consordera Pregunto Sobre la pregunta Si es adecuado Decir persona Consordera Persona Consordera Da una sensación De como si fuera Que Vos sos persona Pero te limita Tu sordera Y la persona sorda En sí Si es que se identifica Como una persona sorda Están orgullosos De ser una persona sorda A lo largo de la historia Mucha gente La ha llamado Persona sordomuda O discapacitado O O de alguna forma Hiriente Hacia Esas personas Para Para decir Que ellos no tienen derecho Por decir A voto No tienen derecho Opinión O no tienen derecho A elegir ciertas cosas Y entonces En su Forma de entender Las palabras Ellos Se entienden Mucho más cómodos Que Las nombren Como persona sorda O persona hipoacústica Que son dos términos Diferentes Persona sorda Sería una persona Que nace ya Sin la facultad De escuchar Una persona hipoacústica Tiene una Discapacidad Parcial En el oído Pero una persona Sordomuda Que ahí Eso es lo que quería llegar Era Que es un término Que si le hablamos Sobre la biología La mayor cantidad De personas Que nacen Con una dificultad Auditiva Son personas Sordas O hipoacústicas Las personas Sordomuda Acá en Rosario Puede haber Una o dos Más que eso No Y la persona Sordomuda También termina Haciendo un término Hiriente En su comunidad Porque creen O sienten De que también Si sos muda Ya no te podés Expresar O no tenés Forma de comunicarte En cambio La lengua de señas Nació para eso Para comunicarse Entre ellos Pero también Para comunicarse Con el resto De la sociedad Así que Podemos ya Ir tachando Nuestro vocabulario Y estaría fabuloso Que la palabra Lenguaje de señas Y la palabra Sordomudo Sordomuda O 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 Persona Persona Sorda Persona Hipocúsica O bien Si conoces el nombre La llamas por el nombre Ramiro Bruno Vanessa Luchi El nombre que tenga esa persona Es Es justamente Para eso le pusieron el nombre Para que la llamen de esa forma Después Genial Franco Pásate la siguiente placa Cuando quieras A ver si nos ¿Dónde llega la punta? Exacto Estoy leyendo los comentarios Perdón que Los pasé de largo Acá me dicen que El sordomudo Es lo menos común Y biológicamente Sí Sí Se puede decir que Las personas que tienen Dificultad auditiva Una de cada 100 Es sordomuda Biológicamente Pero Por biología Nos referimos Que esa persona Va a terminar naciendo Con Sin cuerdas vocales Y nacer sin cuerdas vocales La verdad que es muy raro Y esa persona Obviamente Probablemente Que sea solamente Muda O sordomuda Que vaya a las dos cosas Al mismo tiempo Después Franco Cuando quiera Pasar a la siguiente placa No sé si me escucha Bueno Si no Paso yo acá La placa siguiente Y les muestro Desde mi computadora Lo que estoy mirando Ahí está Perfecto Perfecto Preguntarle también a ustedes Una tercera pregunta Que son preguntas Creo que son las más habituales Si ustedes creen que Hay una lengua de señas universal Sí No Levantan la Yo la verdad Muy en el tema No estoy Pero Es algo que me interesa Pero nunca me informé demasiado Y Yo Siempre que dije Sí O sea Hasta hace poco Que me dijeron Que no Que no sé Entonces como que Me quedó muy la duda Ahí Yo Vi una serie No Hace poco vi una serie Que se llama The Society Hay un personaje Que es cerdomudo No No sé Que Esa dificultad Y otro personaje Que se enamora Como que trata De aprender Y agarra un libro Que es de Lengua de señas En inglés Británico Y ellos están En Estados Unidos Entonces cuando Él empieza a mover Las manos El personaje Le dice Que no Que no lo entiende Porque es británico Mirá Qué culpado Después voy a terminar Viendo la serie La verdad que no la vi Pero Me parece que está culpado Me interesa ¿Alguien más? Yo ahora voy Leyendo los comentarios Yo sé que no Porque Tengo una amiga De otro país Yo entiendo Que hay lengua de señas Y Intercambiando Toda esa información Es Yo tuve que estudiar El de Estados Unidos Cuando Me tocó En un trabajo práctico De no sé qué Y Y ella me dijo Yo pensé Que había uno solo Me parece que no Porque No era igual Que cómo se Hace Así que Entiendo perfecto Voy leyendo los comentarios Un segundito Ludmille dice No, no hay Hay diferencias de alfabetos Para cada idioma No hay Me refiero a una lengua De señas universal Sí, no, no hay Ya voy aclarando Y contando un poco Cada región Cada país Aunque sea Que todos hablemos En Latinoamérica Española La lengua Evolución Incluso Por decir Dentro de Argentina Por provincia Dependiendo De qué escuela De qué escuela ¿Cómo se llama esto? A qué escuela Fueron la gran cantidad De personas sordas Por ahí Desarrolla una lengua De señas diferente Una lengua de señas diferente Porque es su forma De ir entendiendo En el mundo En que se van moviendo Por ahí Palabras Palabras O números O cosas que son Las más sencillas Y creemos que es Totalmente universal Los números Los números cambian Las letras También Son alfabetos Dactiológicos Que en cada lugar La ven de una forma Muy diferente Una forma muy diferente Porque Si hoy tenemos que comenzar A decir Cuáles fueron los factores Es que Al principio La comunicación Entre ellos Siempre fue muy difícil Imagínense Que nosotros Hoy Estamos conversando Acá por videollamada Y esto está fantástico Que es buenísimo El avance de la tecnología Pero Hace años atrás Eso no estaba Y una persona sorda La verdad Que se comunica muchísimo Pero muchísimo mejor Si es cara a cara O si es visualmente Si es una persona Que realmente es sorda Capaz que tiene 30 años Y no está alfabetizada O quizá lo está Pero su forma De acceder al español Por cartas O por mensaje Es muy difícil Y es muy difícil También para que La otra persona Pueda entender Esos mensajes Y que esa Descomunicación Que hubo Por añares Hoy en día Se refleja Con la heterogeneidad Pero también Ver que la lengua De señas Evolucionó Y evolucionó Así fuera En la punta De allá arriba De Latinoamérica Hacia acá abajo Digamos Es una lengua Que nació De las relaciones Humanas No Es una lengua De que haya venido Del español Que eso es Muy importante Y Y por eso Franco Cuando quieras Pásate a la siguiente placa Que estamos hablando De lo mismo Y Que la lengua De señas Evolucionó Gracias al Contacto De personas Sordas Entre ellas Sea De donde Vienen De diferentes etapas De sectores Etarios Jóvenes Adultos Todos tienen su forma De interpretar la realidad De una manera Muy diferente Y quizás la lengua De señas También entre ellos Se difiere bastante Voy a leer un par De comentarios más Que eso también Me quedó pendiente Hablando sobre este tema No, no creo Porque todas las culturas Tienen distintas formas De comunicarse Perfecto Lo que dijo Está fantástico Juan Henao Henao Después Lucía Una por país Creo Que haya una lengua De señas Por país O que nosotros La llamemos Por una lengua De señas Justamente acá Argentina La LCA En sus siglas Fue una evolución Por muchos años La forma En que ellos Tenían para comunicarse Al principio Era en clubes Por decir así Decirlo de una forma Urbana Una forma cotidiana Para ellos Hace 50 años No mucho Esos clubes Después terminaron Siendo centros Importantes Para comunicarse Entre ellos Pero también Para comunicarse Con los otros Clubes de afuera Esos clubes Se terminaron Convinciendo Asociaciones ONG O asociaciones Civiles Que terminaron Formalizando La lengua De señas En cada país Para ir Uniendo Lazos O hilos Que se rompieron Durante la historia Y por La descomunicación Que había entre ellos Después Juan Cruz Coronel Dice Ahí justo me tapó La notificación ¿Hay personas bilingües En el lenguaje De señas? Sí Hay personas bilingües Hay personas sordas Personas oyentes En ese caso Una persona oyente Seríamos como nosotros Que estamos involucrados En el español En inglés En el portugués Para la comunidad sorda Que así se autodenominan Somos Personas oyentes Porque nuestra simbología Difiere muchísimo Y muchísimo Hacia la de ellos Y entre Las mismas personas sordas Ellos sí Muchas veces Se llaman bilingües Porque conocen La lengua de señas Argentina Y la lengua de señas De Colombia Y aún así Para nosotros Terminan siendo el español No sé si queda Alguna duda Una pregunta O alguna curiosidad Que esté Sobre ese tema Yo estoy acá Para contestar Franco cuando quiera Pásate la siguiente Placa Y si alguien más Quiere hacerme una pregunta Estamos acá Leo Un comentario Por ahí nos acostumbramos A que sean Sordomudos Por el carismático Personaje del zorro Te juro que no vi el zorro Me mataste Sí, puede ser Perdón No vi el zorro Y te quería hacer otra pregunta Dale Por el tema de Cómo se fueron formando Los lenguajes Esta lengua Perdón Esta lengua de sordos ¿Tiene algún parecido Por ahí A cómo se fueron formando Las distintas lenguas No sé La española La italiana Por ejemplo Son románticas Y todo eso ¿Tiene algo Por así decirlo ¿Algún parecido Tiene alguna relación? Evidentemente Sí van a tener Una relación Por vivir Por el mismo Espacio geográfico De una lengua romántica Como nosotros El español Obviamente Su contacto Hacia Hacia el exterior Creo yo Primordialmente Y cosa que aclarar Justamente Bueno Estamos entrando En el tópico De historia Ellos al principio No tenían acceso A una lengua de señas Ellos tenían Al principio El acceso A una familia Probablemente oyente Porque una persona sorda Nace El 90% De los casos En una familia Que oye Que escucha Y Su primer contacto Con Una comunicación Es el español Y el español forzado Un español forzado Por parte de la familia Por parte de un Fonobiólogo Por parte de Especialistas Gente metida en el tema Está buenísima Sus profesiones Pero en aquel momento Se rechazaba Completamente La lengua de señas O se rechazaba Eso Porque se creía Que el español Era la única Forma de salida Para que ese Ese personaje Ese niño Se comunique Así que Te puedo decir Que al principio La influencia De la familia La influencia De la sociedad De nosotros Los argentinos De donde sea Que fuéramos Ellos también Lo adaptaron A su idioma Y lo adaptaron De una forma Bastante particular Muchas veces Genial Muchas gracias A ver Leemos los comentarios Si alguien más Quiere hacerme una pregunta Por acá Estoy escuchando Una consulta Acá en Argentina ¿Cuándo se terminó De unificar Lo que se llama Lengua de señas Argentina? Y si te digo Que Están en proceso La verdad Están en proceso Están en proceso Actualmente Se hizo La organización La Confederación Argentina de Sordos Acá en Argentina Hace 30 años atrás Creo Creo que En el año 90 Y A partir de eso Todas las asociaciones De diferentes provincias Se fueron Metiendo Se fueron afiliándose A esa organización En común Y esa organización En común Hoy en día Lleva adelante Charlas Debates Antes obviamente De la pandemia Lo hacían Y lo hacían De un modo De que Venga un representante O dos representantes Por asociación Las asociaciones Se eligen De acuerdo Se van organizando Se van organizando Entre ellos Y por ahí Hay Cinco organizaciones En cada provincia Bueno Vengan dos representantes De cada provincia Tenemos que charlar Y tenemos que ver Cómo hacemos El tema Los colores Y Y sí Hay diferencias Hay diferencias Porque Entre las mismas provincias Ya hay Un Una distancia Importante Pero también La distancia Importante Entre las franjas Etarias No es lo mismo Un tipo Como de mi edad De 20 años A una persona De 50 70 De que Tiene Una enseñanza De la lengua De señas Más antigua Pero todas esas charlas Y todo eso Se fue formalizando Hace 30 años atrás Y cada Y de a poco Van a ir Obviamente Empleando Todos sus conocimientos En conjunto Para tratar De hacer una lengua De señas Integral Pero en Argentina Y Obviamente Aprovechar ese espacio Para incorporar Más palabras Palabras nuevas Que obviamente Todos nosotros Sabemos que Cada 5 10 años Vamos incorporando Palabras nuevas En nuestro diccionario Y para ellos también Es así Y quizás son palabras Que para nosotros Están hace añares Te consulto Disculpame En este proceso En este proceso En el que vos Bueno Que vos Estás comentando ¿Crees Que en los últimos Muchas veces Se merece La verdad Que hacer un análisis Digamos De los años En que fue avanzando La concientización De la lengua De señas En la sociedad No te lo puedo decir Por ser testigo De esos años Porque tengo 21 Pero también Leyendo Viendo De cómo fueron Presentando proyectos Las asociaciones Que las asociaciones También fueron Un momento Donde era un lugar De refugio Para las personas sordas Y eran muy herméticas Y lo siguen siendo muchas Y es muy difícil Para ellas Expresarse O dar Eventos O tipos De concientización Hacia afuera Obviamente Hay gente Como yo Y más personas Que son oyentes Que vienen del lado De la solidaridad Como lo puedo hacer yo Pero también vienen Del lado político O vienen de diferentes lugares O actores Actores sociales Que Le piden A esas asociaciones Que por favor Salgan Que se liberen Y que concienticen A la resta de la sociedad Porque para ellos Van a salir ganando Pero van a salir ganando Y obviamente Tienen heridas Quizás Y probablemente Por eso se hayan encerrado Y la concientización Obviamente va mucho De la sociedad Y va mucho de ellos Porque No No es justo También Para decirlo Entre todos nosotros De que Nosotros no tengamos Conocimiento De la lengua de señas Por culpa nuestra También La responsabilidad Está en ellos Está en la responsabilidad En ellos De poder ser Cada vez más flexibles De De Contactarse Con personas Realmente influyentes Y avanzar A A un verdadero Conocimiento general De la sociedad De la lengua de señas No sé si responde Algo la pregunta Sí, sí Genial Gracias ¿Alguna pregunta más? Yo creo Perdón, se me cortó Antes No sé si quizás Lo dijiste Pero por ejemplo En las cadenas nacionales Cuando Hay una persona Que traduce A la lengua de señas Eso respetando Lo que es hasta ahora La lengua de señas Argentina Sí, correcto Lo que sí Puedo yo sentir Y muchos Sordos del Interior Justamente Por ser parte Del litoral Sentimos Que la lengua de señas En los medios De comunicación Es totalmente Porteña Y ser totalmente Porteña No tiene nada de bueno Ni nada de malo Es simplemente Que tiene sus modismos Sus formas De expresarse Y quizás De una forma Más Vulgar En el sentido De decir Bueno Por ahí nosotros Por ser acá De Rosario Podemos expresarnos A ciertos políticos O ciertas personas Personalidades De la política O de De influencia De Rosario De un cierto modo De un modo Que por ahí Puede ser Con un ¿Cómo se dice? Con una seña personal Una seña personal Que sería Es como A vos te identifico Como El tipo estudioso Y te hago Una seña específica Para eso Y digo Vos sos el tipo estudioso Y yo con Esa Esa seña Ya todos saben De mi entorno Que me estoy refiriendo A vos Normalmente Las palabras Los nombres Todo Es aportado En la lengua de señas Y yo Estoy hablando Ahora mismo Vuelvo con el tema De las cadenas nacionales Y con los medios De comunicación Donde está la lengua de señas Los intérpretes De ellos Tienen títulos De intérprete Pero Están formados Completamente Con una cultura De allá De las personas Que viven en Buenos Aires Y esas personas sordas Obviamente Van a desarrollar Sus señas Van a desarrollar Sus conocimientos Hacia ciertas Personalidades Que pueda haber En su ciudad Pero por ahí Mucha gente Del interior Sordos Sea de Santa Fe O sean de Neuquén Mendoza O de otra provincia Hay ciertas señas Que ni siquiera Van a tener Ni idea De qué significa Y eso Por eso Es importante De que también Los intérpretes Se involucren Se involucren A contar Hablar Y si ellos mismos O nosotros Que somos intérpretes Proponemos unas señas De que sea comunicada Correctamente Habitualmente Por esa falta De comunicación Se pierde Mucha información En lo que En lo que Pasan en los medios De comunicación También Hablando sobre Los medios De comunicación Y que es algo importante No sé Bueno Todos sabemos Que El recuadro De las personas Que están haciendo Interpretación En vivo Es chiquitito Y ese Recuadro chiquitito Habitualmente No es accesible No es accesible Para nada No es fácil Para una persona Sorda Que no tiene Televisor O simplemente Tiene Una tecnología Bastante Estándar Y Y la verdad Que para ellos Y eso es lo que Vienen luchando También hace tiempo Con sus derechos De que El recuadro Es agrande Y la única forma Única modificación Que hubo acá en Argentina La última modificación Que fue buena Es hacer La discusión El debate presidencial De las últimas elecciones Por vía Bluetooth Perdón Por vía YouTube En vivo Se hizo Una cadena nacional Donde estaba En la mitad De la pantalla Los disertantes Y en la otra mitad De la pantalla Estaba el intérprete O los intérpretes De lengua de señas Y ahí Si hubo accesibilidad En el caso De otros países Eso lo hacen Y ya lo están haciendo Hace muchos años atrás Lo hacen En canales De televisión Específicos Donde Simplemente Aparece la configuración Eres un intérprete En la pantalla Bueno Mitá acá Lo que estás viendo En televisión Y la mitad Del otro lado Es la lengua de señas ¿Alguna pregunta? Ahí Ya que hablaste De otros países Mi pregunta es Si hay algún gobierno O alguna nación De otro país Que haya hecho Un avance Sustancial En la lengua O si esto Solo fue Avance De parte De la comunidad Sorda Sí Digamos Otros gobiernos Han tenido ¿Cómo se dice? Avances Porque la comunidad Sorda Obviamente Exigió los derechos Los obtuvo Por hacerse ver Pero Los obtuvo Por ahí Hace años atrás Cuando realmente Eran escuchados En esos lugares Estados Unidos Europa Obviamente Lugares Primermundistas Pudieron desarrollar Políticas Políticas sociales Hacia ellos Mucho más Incluyentes Más Una verdadera inclusión Una verdadera inclusión Donde se dijo Bueno Desde el primer momento Ellos son personas sordas Son ciudadanos De nuestros países Y lo vamos a respetar Tal como son Y Hubo avances Hace 20 años atrás Importantes Para esos países Que nosotros Hoy estamos luchando En 2021 Por los mismos Que se dieron Hace 20 años atrás En esos países Son varios Por decir Estados Unidos Hoy en día Estados Unidos Tiene una universidad Especialmente Para personas sordas Y Hablan completamente Lengua de señas En todas sus carreras Y eso es fascinante Y algo que Utópico Para los argentinos Por decirlo Sí Ramiro Mirá que ahí En el chat Por ejemplo Fátima Bordone Te pregunta Perdón No lo vi Perdón Le no lo vi Pero las personas sordas Pueden leer Te pregunta Importante Porque sí Le iba a tocar En este tema Las personas sordas Cuando nacen Con su sordera Y depende De cómo ellos Accedan al español A la alfabetización Se hace más corto El proceso De aprendizaje Si aprenden Primero la lengua De señas Y después Llegan A la lengua Nativa De Digamos De donde están viviendo Pero Si empiezan Hablar Desde Ser una persona sorda A querer Ir con especialista Que únicamente Quieran enlazar A ese niño Con La cultura oyente Con el español Puede ser que esa persona Ese niño Termina alfabetizado Recién hacia Los nueve Diez años Cuando Si empezás Con la lengua De señas Recién A los Cinco Seis años Ya comenzás A hablar De completo Con el español La enseñanza Temprana De la lengua De señas Cambia muchísimo El acceso A la alfabetización Una consulta También Desde la ignorancia El tema De la lectura De los labios Es un mito O es verdad Es verdad Para aquellas personas Que fueron alfabetizadas A tiempo Justamente como Lo veníamos charlando Si ellos tienen Un pronto contacto Obviamente Con la lengua de señas Pasan a la alfabetización La alfabetización Tienen muchos años De práctica Ellos mismos van a poder Aprender A conversar Naturalmente Ni siquiera Necesitarán Escuchar Para poder decir Palabras Bien dichas Y Con la práctica De ellos De decir palabras Con un audiólogo Que obviamente Eso nunca Lo van a terminar Dejando atrás A partir de ahí Recién van a poder Leer los labios Porque Por la práctica De ellos mismos De su fisionomía Para comunicarse Van a terminar Leyendo los labios Pero sí Una persona Que no esté alfabetizada Rara vez Va a poder leer Los labios O No haya tenido Una enseñanza De muchos años Sobre ese tema Yo tengo una pregunta Sobre la inserción laboral De las personas sordas ¿Hay algún promedio O algún número Que se calcule De la gente Que trabaja O que está sin trabajo Supongo que Ya acceder a la educación Es difícil Y al trabajo Me imagino Que mucho más Tenés razón Y tenés razón Bueno Con el tema De la educación Es algo que Después lo voy a tocar Pero con el tema A nivel laboral Obviamente Todos De alguna forma Cuando son adultos Van a tener que trabajar De lo que sea Por ahí La especialización De lo que hagan No va a ser muy especial Si no tienen La educación necesaria Y La mayor parte Por decir De la edad De 40 A 60 años Hoy en día De personas sordas Ninguna es profesional Ninguna es una licenciatura Casi ninguna Porque ninguna Pudo hacer un tipo De carrera Si no tenían Realmente Es apoyo De la familia El apoyo De la familia Para acceder A la carrera Y para poder Mantenerse en carrera Hoy en día Hoy en día Los mecanismos De educación Son muy difíciles De acceder Pero por el otro lado Obviamente El factor Familia El factor Amigo El factor De gente Que lo esté Acompañando Es muy importante Y Y a nivel De inserción Laboral Si Van a estar Trabajando Quizás Por su cuenta O quizás En empresas Pero No más allá Que un operario De limpieza O Una persona Que tenga un oficio Que haya aprendido De familia Pero Después de eso La verdad Que es muy raro Ver esos tipos De casos Y yo me refiero De conocer Muchos casos Es decir De 50 casos Recién uno Puedes decir Que está practicando Diseño gráfico Pero los otros 49 Están trabajando Como Supermercado Atendiendo las góndolas O limpiando O Haciendo Carpintería O algún tipo De otro oficio Obviamente Sin menospreciar Ramiro Aludiendo a lo que Contás Sobre la educación Bueno Uno de los motivos Por los cuales Nosotros Decidimos Realizar esta conferencia Y convocarte a vos Para que la puedas Presentar Es este ¿No? ¿Por qué crees Que Tenés idea Tal vez Vos que estás Muy informado ¿Tenés ideas Sobre un porcentaje Una estadística De alumnos De estudiantes De jóvenes Que puedan acceder Que hayan podido acceder A la universidad pública Siendo que padecen En el educativo Que es donde De ahí Pueden salir Profesionales Etcétera ¿Crees que O sea Tenés algún Ejemplo Puntual O no No conoces En Argentina En Argentina Los números Se puede decir Que están Muy desactualizados Si yo me tengo Que para el número Estamos hablando Del año 2002 2003 Donde más o menos Te dice Qué cantidad De personas Sordas Hay Pero después En el censo De 2010 Creo que Terminan diciendo Que había Un 17 Hasta un 21 Por ciento De personas Con algún tipo De discapacidad Después Llegando A las personas Sordas En específico De ese 17 O 21 Por ciento Estamos hablando De casi Un cuarto De personas Con algún tipo De discapacidad Auditiva Quizás no sorda Por completo Quizás sea Hipoacústica Pero todas Esas personas A nivel general Hablando de discapacidad Hablando de discapacidad Visual Auditiva Motriz O intelectual Todo ese tipo De discapacidades Hoy en día Yo he ido a una conferencia Hace dos años atrás Que hablaban de la universidad Y la discapacidad Y justamente Ahí había un representante De la UNR O era de Otra universidad No me acuerdo De dónde era Pero él había dicho Que Toda la gente Tiró este mismo Porcentaje Que yo les tiré recién Pero Graduadas En La universidad Nacional Es pública De acá de Argentina Es Un 0,014 Por ciento De personas Con discapacidad Es doloroso Doloroso Y lamentable Exacto También ¿No? Una falta De Digamos De atención Muy grande ¿Querés Bueno Continuar Con el resto De las Diapositivas Y seguimos Después Si querés Con Obviamente Líe Vuelta De preguntas Y después Seguimos Con más Preguntas Si quieren Dale Pasate La siguiente Diapositiva Franco Cuando quieras Igualmente Quedan Dos Son Son Muy Generales Ahí está Hoy Hoy en día Hoy en día Como ustedes Estaban preguntándome Sobre Si se está Haciendo Algo En Argentina Justamente La Confederación Argentina De Sordos Propuso Y hace No llega Ni a un mes Avanzar Por la Ley Federal De la Lengua De Señas Argentina La Ley Federal De la Lengua De Señas Argentina Hoy en día Se está formalizando El pedido De decir Con todas las herramientas Que tengamos Con todas las personas Que están Dentro de la comunidad Sorda Comunidad sorda Es por decir Un sentir Una identidad De que vos Sos Sordo O familia De un sordo O un amigo De De alguien De ese ámbito Pero Todos somos Juntos Para un solo pedido La Ley Federal De la Lengua De Señas Argentina ¿Qué significa La Ley? La Ley Federal Significa Reconocer La Lengua De Señas Argentina Como un idioma Nacional Eso Ya está Reconocido En 60 Países En el mundo Incluidos No sé Si son Algo así De 5 U 8 En Latinoamérica Que Reconocen Su propia Lengua Nacional De Lengua De Señas Es un idioma Más En su territorio Nacional Digamos Brasil Ya tiene Reconocida No sé si Hace 5 10 años Su lengua De Señas Brasileira Ella ya la tiene Reconocida Para ella Un idioma Oficial Parte de su Población Parte de su Población También así Lo reconoce Chile Venezuela Y un par De países Más Que no quiero Decir nombres Por no equivocarme Pero eso estoy seguro Y Acá en Argentina El único avance Que hubo Hacia la discapacidad Fue en 2006 Cuando se ratificó El tema De La convención Internacional De los derechos De las personas Con discapacidad Diciendo Que obviamente Se reconocía Que las personas Con discapacidad Tienen derecho A la educación A A comunicarse A todo lo que Realmente es social Y es humano Pero lo que Faltó ahí Quedó pendiente Que era una convención Internacional Que Abrazaba A un montón De países Que fue Argentina Uno de los primeros Países en ratificar Eso Quedó corta Quedó corta Argentina En ese sentido Porque después De eso no avanzó Nunca más Desde 2006 Hasta el 2021 Se frenó Completamente Todas las políticas Sociales Y políticas Y estatales Quedaron Muy lentas Quedaron oxidadas Se hicieron Unas cuantas cosas Pero dentro de provincias Pero nada a nivel nacional Dentro de provincias Santa Fe Obviamente Invirtió mucho dinero Para el tema De accesibilidad Para escuelas Y muchas cosas Pero eso no tiene La verdad que Mucha influencia Si la lengua de señas Hoy en día Parece Parece ser un tabú O parece ser un mito Algo que Bueno Estoy en esta charla Porque parece ser así Que la cantidad De años Que tiene Y no ser reconocida Por tu propio gobierno La verdad que es algo Muy feo Muy feo Para sentirlo Si Estás del otro lado No sé si se entendió O Algo Hablando de eso Le muestro Justo No está en la diapositiva Pero sí tengo Lo que se está pidiendo Por parte de la ley La comunidad sorda A ver Voy a cambiar No se cambia Este es el pedido De la ley federal De la lengua de señas Acá en Argentina Decir Que la lengua de señas Argentina Sea reconocida Como un idioma oficial Estarían Las personas Sordas Pidiendo que la enseñanza Para las personas sordas Esté Que esté Digamos Solicitada Por parte de los gobiernos Y a las provincias Hoy en día Si las personas sordas Van a la escuela Es gracias a la familia La enseñanza De la lengua de señas En ámbitos públicos Cosa que también Están pendientes Digamos Está buenísimo Aprender el inglés El francés El italiano Un montón de lenguas Que la manejan Otros países Pero la lengua de señas Argentina Es una lengua nacional Y es una lengua viva No es que Murió Porque no existen Más personas sordas Sino que se continúa Y sigue progresando Y sigue avanzando La accesibilidad Para garantizar Por el Estado Un tema muy importante Que ahora lo voy a contar Primero denumero esto Y ahí vuelvo a cambiar De cámara Organismos legítimos De consulta La LCA Como lengua natural Libertad de elección Y uso de la lengua de señas Y reconocimientos De la lengua de señas Justo el punto Que quería aclarar Y es sobre la accesibilidad Para garantizar el Estado No sé si todos sabemos Pero Como ciudadanos argentinos Tenemos el derecho De De al voto De Obviamente De votar Pero también De todos los organismos estatales Tanto legislativo Judicial Y Ejecutivo Una persona sorda Hoy en día Si tiene que Ir O cualquier cosa A tribunales Se hace Muy complicado Tiene que ir al doctor La verdad que Es súper difícil Y Y Es Muy feo eso Porque Los profesionales Con En esas instituciones No hay Personas Realmente Capacitadas Para recibir Esas personas Que están en todos lados Me ha tocado Ir Por experiencia propia Pero también Lo hacemos Todos los intérpretes De acompañar A grupos De 20 pibes De mi edad Que tenían que Hacerse una revisión Médica anual Porque Estaba en un club De fútbol Y lo tuve que Acompañar a los 20 Acceder a la revisión Médica Entrar al consultorio Uno por uno Que esté la doctora Haciéndole los análisis Y estar interpretando Y estar interpretando A cada uno Las preguntas De las doctoras Y que ellos Vayan contestando Eso Pero Digamos Por parte De ser Pibe Y ser gente De mi edad No hay problema Pero imagínense Una persona Sorda Una persona Una mujer Que tenga que ir A la ginecología Le tenga que pedir Por favor Que un familiar Si es que Casualmente tenés Que te acompañe De que si es oyente Que si te puede Acompañar con la doctora Porque si no No te puedes Expresar correctamente Y es Y es tener Esa persona Al lado También Es Ya interrumpe Tu privacidad Y es algo Que yo no me lo quiero Experimentar Realmente ¿Se entendió algo Lo que dije? No me embalé Sí, sí No me imagino Cómo será Esa situación También Una consulta Diga, diga Así como La LCA Confederación Argentina De Sordos Presenta la ley Federal De lenguaje De lengua De señas Creo que era No presentaron No tienen planteado Algún tipo de proyecto Como una capacitación General En torno A lenguaje A la lengua de señas Para los tres poderes Del estado Como se hizo En su momento Con la ley Micaela Digo Debería ser casi Una ley homóloga En ese sentido Estamos hablando De una cuestión Básica Especialmente para gente Que si va a hacer Cuestiones No pueden comunicarse ¿Se han realizado Esos petitorios? De que se ha realizado Tengo entendido Que sí Que se ha Pedido Por parte De las asociaciones Hacer Algún tipo De Bueno De un partido político Que quiera subir Al poder Siempre En el momento De elecciones Llegan Y dicen Bueno Lo vamos a hacer posible Pero como siempre Se confiaron En dejar eso En manos De otras personas O de que esas personas Iban a terminar Haciendo algo Que necesitaban Hace años Nunca se hizo Nunca se hizo Y hoy en día Ellos están poniéndose La propia remera A decir Bueno Lo vamos a pedir nosotros Lo vamos a asesorar Legalmente Y lo haremos nosotros Que lo están haciendo Y lo están haciendo Porque No porque Se les ocurrió Hacerlo ahora Lo están intentando Hacer hace muchísimos Años Por un montón De rutas Por un montón De pedidos Pero la verdad Que no No le dieron bola No No le dieron la chance De al menos De discutirlo A nivel nacional Voy a leer acá Una pregunta Manuel Fernández Si ya es un quilombo Hacer un trámite Para alguien oyente No me imagino Lo complicado Que debe ser Para una persona Sí Correctamente Correcto Es totalmente complicado ¿Alguna pregunta más? No Yo quería Contar una experiencia Que tuve Cuando estaba En el gimnasio Llegó una chica Que era sorda Y tampoco Hablaba Y Y le tenían Que explicar El uso De la máquina Y todo Y era imposible Sumado Al barbijo Y la verdad Que haber sido Testigo De esa situación Fue algo Te dejas Te dejas marcada Porque te quedas Pensando ¿Cómo puede ser Que hacer ejercicio Algo que Podemos considerar Rutinario La mayoría No lo pueden hacer Y fue Fue una situación Muy fea Para mí Que la presencié Y para ella Ya no me imagino Lo incómodo Y todo lo que Habrá sentido En ese momento Bueno Me imagino Que la industria Habrá sido buenísima Le ha dado el tiempo Para que entienda Pero Quizás Esa formalidad Y esa forma De atender bien A las personas No siempre pasa así No siempre pasa así Porque Poder Comunicarse Con No sé Con otro tipo De profesional Un médico De De años Que por ahí No tiene tanta paciencia La verdad Que termina siendo Una situación Mucho más incómoda O terminan Sufriendo Algún tipo De agresión O algún tipo De De apodo De burla Hacia la persona Porque no entiende Lo que se le está diciendo Cosa que no tiene Nada que ver Porque simplemente Los ignorantes Somos nosotros Y No ellos Porque ellos Se pueden comunicar Y Ellos tienen una barrera Biológica Nosotros la verdad Que no Porque esto Se puede aprender También nosotros Tenemos la accesibilidad Por ser oyentes De aprender una lengua Que Usamos recursos Humanos No son Cosas electrónicas Aunque estamos Totalmente inaccesibles A aprenderla Ramiro ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, sí Te escucho Perfecto Yo en realidad Quería comentar Experiencia Testimonio Y algo Bastante larguito No sé si vos Vas a seguir Tocando tema Educación Te dejo que arranques Con eso Y después Hablo porque No es tan corto Como quieras Por educación Creo que Si o si vas a tocar No sé que tenés En las próximas Diapositivas Ahora educación Ya con esto Terminamos Y lo que seguimos Vamos a aprender Un par de Un par de Señas Al menos Para que nosotros Nos podamos desenvolver En esa situación Esa situación Si es que nosotros Necesitamos poder Ser un canal O una persona Te ayude Hagamos algo Que no nos Paralice el miedo Y Al menos Llamo a una herramienta Para practicar en casa Si querés Dale Dale Contame eso Hay tiempo Hay tiempo Tenemos hasta las ocho y media Bueno dale Bueno A ver ¿Cómo arrancar? Yo creo que esto No lo saben Ni mis más cercanos Unos y otros Capaz que no Esta cuestión Es Algo que Que me incumbe Demasiado No me gustaría Pero tengo que decir Que me interpelo un montón Dentro Yo voy a hablar un poco De hipoacusia Porque normalmente Hablamos de sordera Y es mucho más Común Utilizar la palabra Sordera O estar acostumbrados A ver personas Que de por sí No escuchen Absolutamente nada Yo voy a hablar De hipoacusia Que es como una disminución En esa audición En mi familia Tenemos Mis abuelos Abuelos Tíos Primos Abuelo Madre Mi hermano Y mis futuros hijos Posiblemente Tengan hipoacusia Porque nosotros Lo heredamos Es una enfermedad Que lamentablemente Nos tocó Como familia Entonces yo Lo vivo día a día Desde que nací Y todos lo vivimos Para nosotros Es algo Totalmente Normalizado Para muchos Tal vez no Vemos por ejemplo Como la cuestión De la vista En sí Es tanto Mucho más Normalizada Porque es normal De una persona Con anteojos Que no ve Completamente bien Pero una persona Con un audífono Una persona Con un implante Coclear Que es un implante En su cabeza Les va a sonar Súper raro ¿Alguna vez Vieron a una persona Con dos aparatos Al lado de sus orejas? No en su oreja Por encima Es muy raro No estamos acostumbrados No está normalizado No se habla No se toca Es un tema Prácticamente tabú Tabú Que no se malinterprete Si no digo tabú Porque no se habla Directamente Bien Entonces Decime Sí, sí, sí Tengo una pregunta Así para que todos escuchen El implante coclear Sí ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Mirá ¿A qué lanzas la operación? Contanos un poco Sí, sí, sí Yo sobre este tema De terminología La verdad no sé mucho Porque en mi caso En mi familia Es solamente el uso de audífonos El implante coclear Ahora les leo Porque lo busqué Porque sabía que me iban a preguntar Es un implante Ya, para que me explique En un segundito Es un implante Es un producto sanitario Un implante activo De alta tecnología Que consiste En A ver Porque no estoy alcanzando Que consiste En un transductor Que transforma La escena Acústica En eléctrico Y auditivo O sea, es súper técnico Esto no vamos a entender Prácticamente nada Pero bueno Es un aparato Que permita De alguna manera Que esta persona Puede interpretar Lo que le están diciendo Que pueda escuchar Y eso a través De señales eléctricas Bien Es sumamente raro Yo tuve en la facultad El primer año Un compañero Que tenía ese implante Y conozco muchos He visto Tienes muy pequeños Con eso Imagínense En el jardín Un niño Con dos aparatos Acá Quieren decir Los compañeritos Y no saben Lo que es Me acuerdo que una vez Mi mamá Le decía a mi hermano Que cuando él Si llegaba a usar audífonos Le diga a los compañeritos Que tenía un oído biónico Porque tenía miedo De que se le ríen ¿Por qué? Porque no está normalizado Porque la gente No entiende de esto Y así como la sociedad No lo normaliza No lo entiende No lo interpreta No sabe Porque no se da esa información Tampoco lo hace el Estado Tampoco lo hacen las instituciones Porque no hay un apoyo En ese sentido Porque no está en la agenda Porque nadie se mueve al respecto Entonces ¿A qué voy yo? Quiero tratar de ser Lo más concreta posible Esto lo miro por el lado De capacitación Y de acompañamiento Llamas al lado económico ¿Cuánto sale un audífono? ¿Alguno tiene una idea? No sé si alguno Ramiro Tiene el número Sale más que El año pasado ¿Cuánto? Sale más que Dos años de facultad Bien El año pasado Averiguamos uno Para mi hermano Salía 80 mil pesos El año pasado Y uno Que uno era Más o menos O sea Tampoco alta calidad ¿Qué sé yo? Uno para poder Oír bien Están 90 mil Y 100 mil pesos Los niños Pobres Que quieren estudiar Que quieren aprender Que quieren escuchar Pueden acceder A un audífono De 100 mil pesos ¿Alguien sabía de esto? Nadie sabe de esto Nadie Entonces No hay un acompañamiento Tampoco de las familias Pero gracias A la suerte Que nosotros tenemos Que eso ya viene De un conocimiento familiar Mis papás Acompañaron correctamente A mi hermano Y es un chico Que se forma normalmente Que se educa Como todos nosotros Que va a llegar A la universidad Estoy segura de eso Pero no le va a pasar Pero no le va a pasar a todos Porque las familias No están capacitadas No están informadas Sobre cómo tienen que llevar Ese acompañamiento Del niño No pasa Menos pasa En las instituciones Menos pasa En la universidad Que es por lo que estamos acá Menos pasa Desde el Estado No está en general Para contarte Para sumar Obviamente Sí, yo abrí un montón Perdón Sí, ustedes No pasa El implante coclear Obviamente es inaccesible Muchísimas veces Y es muy difícil Que la obra social Le dé la chance De que se lo dé al niño Probablemente No sé si El implante coclear Es específico Para cada fisionomía Si un niño Es chico Un cierto aparato Si va creciendo Creo que es otro O así también pasa Con los audífonos Y por ahí Los trámites burocráticos Hacen que todo eso se demore Y terminen llegando Fuera de tiempo Terminen También Dañando Por ahí El deseo del nene De intentar Ver si que puede mejorar Su percepción Pero también El implante coclear Como los audífonos Hay muchas personas Fisiológicamente Que las rechazan No es todo Color de rosas Es un trámite Por decir así Decirlo Del cuerpo Un trámite médico De que muchas veces Funciona Y muchas veces no Pero obviamente No es para tirar Mala onda Ni nada Sino para decir Wow Esta gente La lucha Las personas sordas Las personas hipoacúsicas La luchan Porque muchas veces Se llevan malas noticias Pero aún así Siguen Siguen Y por ahí El audífono Se termina rompiendo A los pocos días de uso O el implante coclear Manda tantas señales Al cerebro Que el cerebro No está adaptado Para recibir esas señales Porque nunca tuvo Un implante coclear Durante los primeros 30 años de su vida Y después del implante coclear Cuando ya es un adulto Probablemente genera Algún problema Porque el cerebro No está acostumbrado A recibir esas sensaciones Eléctricas Ideas de migrañas Dolor de cabeza Vómitos Digamos Una descomposición De muchas personas Que lo vi Y sé que hubo esos casos Pero Pero para la lucha De una persona sorda Hipoacúsica Que quiera escuchar O que quiera sentirse más Incluida en la sociedad Es Muy dura y difícil Perdón Yo quería comentar algo Con respecto a eso Yo insisto Siempre En muchos temas Hago el mismo comentario Del hecho de que Se incluyen tantas cosas Se hace una inclusión Que esto Para mí Todo esto Se basa en inclusión Digamos Incluir sectores Muchos se encuentran Rechazados Y realmente Insisto No se le da la importancia Que merece Yo calculo que A ver Un porcentaje Mucho más Mucho más grande Del que nosotros Creemos De personas Que sufren estas No sé si decir Condiciones No sé Verdaderamente Circunstancias Y no se les da importancia Como que incluyen Yo creo que hoy en día En la sociedad En general Por no decir el Estado No quiero entrar En una cuestión más Puntual Pero en que En sí la sociedad Incluye tantas cosas Que no veo Tan necesarias En el momento Como decir Es una cuestión Que ya no es Solo del momento Es De gente Que sufre Estas circunstancias De la vida No es una cuestión Momentánea No es una cuestión De que va a pasar Va a pasar Por mucho tiempo Y Por toda la vida De todos los seres humanos Entonces No se le da importancia Y calculo que Se necesita Una respuesta Urgente Pero también Cabe esto Que dijiste vos Ramiro Lo del hecho De la apertura De 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 las personas Que quieran Digamos Como que Que quieran alzar No sé Que quieran Abrirse a esto Y decir Bueno También quiero que me incluyan Ah, está bien Está bien Yo creo que De que el Estado En específico Aporte Para la inclusión Tiene que ver con La participación De la sociedad A ver El Estado Responde Ante los reclamos De la sociedad Si la misma sociedad Se involucra Y se ve De parte de mucha gente El reclamo De parte De la misma comunidad Sorda Se va a avanzar Mucho más rápido En cambio Cuando Tenemos una sociedad Desinformada O Como lo decías vos Antes Que la comunidad No Estaría Como Participando Más Da como resultado Esto Que siguen Pasándola mal Siguen sufriendo Entonces Es por ahí Es por este medio En el que se informa La gente Que vos Podés llegar De alguna forma En un futuro A largo plazo Pero Se llega Es así La misma sociedad Es la que tiene Que moverse No es de arriba Para abajo Es de abajo Para arriba Tenés razón Algo para agregar Cortito La lengua de señas Digamos Es una forma Para que estas personas Sean más autónomas Digamos Que tengan conocimientos De De nuestros libros Porque obviamente Llegan a la alfabetización Conocen más Se pueden defender Mucho mejor Pero así Se puede independizar Que ese es el punto Y más importante De una persona Con discapacidad Digamos Todas las personas Puede ser que seamos Introvertidos Podamos Conversar mucho Lo más importante Es independizarse Y ser autónomo Ser autónomo Y cosa que Nosotros no le damos La chance Muchísimas veces A estas personas Porque si nosotros Podríamos Aprender la lengua de señas O mínimamente un poco O ser comprensivos O como una sociedad O como un estado De que diga Bueno a ver Ustedes Quieren dinero O quieren trabajo O quieren que quieren Ellos lo que van a decir Queremos que sea Reconocer nuestro idioma Punto Después de eso El trabajo llega solo Después de eso El dinero llega solo Digamos Hay que darle autonomía No hay que seguir Tratándolos como Nosotros somos tutores O que el estado Es un tutor Que necesita Darle dinero Para que coman O si no No viven Ellos van a hacer Lo que necesiten Para su familia No sé si se entiende Ramiro Perfecto Dejame hacerte una pregunta Y si querés Ya después Seguimos con las Climitas Haciendo un poco Un paneo De todo lo que Estamos hablando Esta es mi apreciación Yo creo que es un problema Netamente político Este Recién por ahí Hablaba en el chat Con alguno de los chicos Y creo que En la agenda política Tanto de la universidad Como del mismo Gobierno O sea provincial Nacional Lo que fuere Es un tema Que está completamente Relegado O hay alguna iniciativa Sé que por ejemplo En la UNR En la UNR Se tuvo una iniciativa De grabar textos Para que queden En formato Por ejemplo Grabado Para aquellos Que son no videntes Pero recién Por ejemplo Charlamos De que eso Queda una nada Varios de nosotros Nos inscribimos Y nunca más Se nos avisó de nada Es decir Parece que La agenda política Responde más A cuestiones Quizás ideológicas O más partidocráticas Que a A problemas reales Que afectan Y que verdaderamente Excluyen a parte de la sociedad Mi pregunta va relacionada A lo siguiente ¿Qué podemos hacer Para que este tema Este en la agenda política? O sea nosotros De estos Los 50 que estamos acá Que es un numerazo ¿Qué crees que podemos hacer? Y si crees que podemos hacer algo A disposición Lo que sea Para poder Armar un proyecto Armar una idea Armar un grupo No sé Pero qué podemos hacer Para poner en la agenda Política Este tema El tema De la agenda política Como siempre Y se va a manejar Toda la vida así Es por parte de Influencia Nosotros hoy en día Somos estudiantes Podemos ser influyentes Dentro del ámbito universitario Que eso obviamente No es nada poco Pero a nivel estatal Y demás Es cuestión de influencia Obviamente Si los sordos Estas personas Se relacionan Por sus asociaciones Para tener una voz A más alto nivel Son esas asociaciones Las que tienen que hacer cargo A nivel político Y a nivel institucional A hacer los pedidos Que necesitan Nosotros somos estudiantes Obviamente Este es un tema Muy diversificado Se puede mirar De muchísimas aristas Pero también entendamos Que nosotros somos estudiantes Desde nuestras carreras De donde nosotros Estemos profesionalizándonos Sea cual fuera El motivo De no sé Ustedes como Futuros políticos Conocedores De esa ciencia Comunicadores sociales Y más Justamente Todos tenemos Una apertura social Que podemos Desde nuestra posición Incluir Incluir Significa Sumar No Ir Contra el trabajo De otra persona Que quizás No es la nuestra Yo por ejemplo Si hoy en día Me estoy haciendo Esta carrera No voy a estar Metiéndome en la carrera De un político Porque la verdad Que político No voy a entender El aim De un punto De otro Dijo Que podemos marcar La diferencia Y mostrar Que nosotros De verdad Podemos incluir Como sociedad Y podemos tener Una mirada Muchísimo más abierta Ramiro Una cosa Comparto Lo que decís Creo que Ya con el número Que somos acá Si a alguien le interesa Seguir en contacto Para crearse Un grupo de estudio Un proyecto Si bien somos estudiantes La facultad tiene Lo que se llama El co-gobierno Que nos permite Como estudiantes Ser parte De la toma de decisiones Que hay en la universidad Por ende Creo que podemos hacer algo Podemos poner este tema En la agenda Es más Si te parece Ramiro Después seguir en contacto Con los chicos Para por tu cuenta Después vemos Si conviene No mezclar alternativas Pero Poder hacer algo Al menos empezar a pensar En un grupo de estudio Contactar a medios De comunicación Y al menos Concientizar en las redes En la televisión Si quieren Nosotros podemos funcionar De pivot Para hacer ese contacto Entre vos Ramiro Y los chicos Que están acá presentes Tenemos toda la información De cada uno A través del teléfono En el cual se inscribieron Por lo cual Después podemos Hacer un grupo Y ir charlando No sé qué te parece Ramiro Y si querés Ya seguimos Con las placas Dale, perfecto Mándate a la siguiente placa Y justo voy a contestar Un comentario Que fue el último Que Bueno Cuenta que No sabes dónde aprender Que en su zona No hay mucho Que en YouTube Enseñan lengua de señas Y hay aplicaciones Para eso también Obviamente Si uno quiere aprender Lengua de señas Es lo que vamos a empezar Ahora Es asegurarse Que sea la lengua De señas regional En caso acá Estamos en Argentina Estamos en Rosario Puedo yo Decirles cuál es La lengua de señas Que se está utilizando Actualmente acá Probablemente En la virtualidad Nos perdamos Nos perdamos Con cantidad de señas Que haya Con cantidad de contenido Que haya Y eso está buenísimo Pero por ahí Puede ser de otros lugares Y bueno Y algo más Del comentario Que me llamó la atención Que dice Que solamente Te enseñan palabras Y no frases Completas Bueno Para retomar Eso Necesito contar Un poco Lo que es La lengua de señas A nivel gramatical La lengua de señas No se constituye Como Una palabra En español Y una Y una palabra En la lengua de señas Una palabra en español Y otra palabra En la lengua de señas Y así hacer Con cada una De las palabras En una oración En cambio La lengua de señas Como antes había dicho Que es a corta Hay una gramática Diferente Hay un orden Diferente En las oraciones Y probablemente Te enseñen Palabras sueltas Pero no te van a No te van a enseñar A comunicarte Comunicarse Es entender La gramática Es entender La diferencia Digamos Una dificultad No me gusta decir Esa palabra Lo complejo Que es el idioma Y a partir de eso Recién nos vamos A poder comunicar Si les parece bien Ahora Ay, no sé Cómo hacerle Para pasar un contenido Que no está En el PowerPoint Ramiro De última Escribilo en el chat Si es un contenido O lo buscamos Por nuestra Cada uno Por su lado Después lo buscas Si está interesado Te da razón Te da razón Dame dos segundos Que voy a compartir Un link Que justamente Subí un drive Que dije Bueno, esto me va a ser útil Dale, genial Para que todos ustedes entren Que hay ahí contenido Ahora yo igual Te voy a explicar Hay cinco archivos Importantes Para que se puedan meter Más en el asunto Y creo que después Subo el PowerPoint Y así pueden ver La última placa Que están los contactos De lugares importantes ¿Qué más? Eso ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguien que me quiera Decidir Cuál es la seña Para tal palabra? Acá le mando ¿Cómo se dice? Un link Ahí van a tener un drive Que van a tener Cinco archivos En el archivo De la convención Bueno La convención internacional De los derechos De las personas Con discapacidad Es La convención Que ratificó Argentina en 2006 Digamos Sería uno de los avances Importantes Hacia la discapacidad En general En la Argentina Y el nuevo avance Ojalá sea En tema de la Ley Federal De la Lengua de Cines Argentina Que ese sería El segundo video Que es un video De presentación Que fue hace unos pocos días Hace dos o tres días Ahí van a poder ver Que lo que se está pidiendo Lo que se está exigiendo Y en qué forma se hace Digamos Con profesionales Y demás Si alguien tiene tiempo Para leer Y sería buenísimo Leer algo Literatura Relacional al tema El grito de la gaviota No sé si alguien Lo escuchó alguna vez Es un libro De poesía De una chica Que cuenta un poco Su vida Siendo una persona Sorda En Francia En el año 1925 Yo leí algo Almito que no leí todo Y tampoco voy a hacer Spoiler Después LCA Que eso sería fantástico Que lo puedan descargar ahora Porque eso Ahí hay señas Ahí Es Señario Creo que se pronuncia así Señario Y Están al menos Un abecedario Palabras colores Muchas palabras Que podemos Estar compartiendo Ahora mismo Y después LCA Conicet Sería un estudio Que la verdad Que no sé quién lo hizo Pero lo leí Y está muy bueno Responde preguntas Así tipo Que nos podamos hacer Nosotros Como lo hicimos Al principio De la conferencia Y están muy bien contestadas Así que eso Lo pueden Ir peatarle Una espiada Después Quiero contestar Unos comentarios De acá Del chat Así Seguimos adelante Me pregunta Juan Cruz Cruz Coronel Vale Pregunta a todos ¿Qué opinas De la app? Háblalo El tipo Lo conozco Es muy bueno Un programador Excelente Lo que está haciendo Lo hace con un enfoque Copado Es fácil De entender Y accesible Para muchas personas Y eso está Muy bueno Y nada Digamos Es una herramienta más Pero obviamente No es lengua de señas Es Imágenes O O una voz Para poder Comunicarse Con diferentes personas Pero no No termina de completar Lo que es El conocimiento De la lengua de señas En sí Son por ahí Dibujos Que se refieren A ciertas palabras Que por ahí Una persona Con algún tipo De discapacidad Intelectual Perdón No sé si esa Esa es la palabra Correcta Pero Pueden ir Sugiriendo Lo que necesitan En ese momento Con diferentes imágenes La app Háblalo Está muy bien programada Es accesible Y es fácil De descargar Y eso está fantástico Algo importante Después No sé si había Un comentario más Seguimos Bueno Para el ajedrez Yo juego mucho Al ajedrez Perdón Es la seña así Es como Moviendo piezas Y Y después Ah Siguiendo escribiendo más Perdón Ramiro Si vos estás Dispuesto Podemos A todos los interesados En En seguir informándose O querer tener Contacto con vos Y si vos Si vos estás dispuesto Podemos pasarle Tu contacto De Instagram Tus redes Para que ellos Se comuniquen con vos Y siguen teniendo Más inquietudes Sobre Si estás dispuesto ¿No? Por ahí se hacen Muchas preguntas O muchas opiniones Que te quieren preguntar Para no hacértela Tan Tan complicado Ahora Como vos quieras Perfecto Tenés razón Yo igualmente Ahora después me hago Un screenshot De las preguntas Que me quedan Sin contestar Ah Fantástico Si me escriben Por un mensajito Por privado Ahora yo voy a dejar Después mi número De celular Y el perfil Perfecto Yo le puedo ir contestando Al menos eso Pero por otro lado Ya que nos quedan Cinco minutos Y es suficiente Para que aprendamos Un abecedario Rápido Que es el que manejamos Acá en Argentina Y el abecedario Aclaro antes Primero Como ya lo dije No todas las personas Están alfabetizadas No todas las personas Tienen el conocimiento De la misma palabra Que tenemos nosotros En el español En la lengua de señas Así que Tienen que usarlo De una forma cuidadosa Y de una forma sencilla Sencilla Que eso es lo más difícil Para hacerlo nosotros Que somos No sé Estudiantes De carreras sociales Que por ahí Le damos mil vueltas A una cosa Que es muy fácil Si alguno Tiene que prender La cámara Buenísimo Y la empezamos A meter con el abecedario Si quieren Me pueden copiar a mí O O se pueden ir guiando Del Del archivo Del AI Que se llama LCA cast Que ahí está El abecedario Y está muy bien explicado Y está con QR Y todo Porque están los videos De cada una de las señas Bueno A ver que me acuerde Yo el abecedario Bueno Están todos bien Perdón si a alguien No le contesté O si no se entendió algo Pero Primera vez para algo Por ahí hay errores Aclaro Cosa que ya lo había hecho Al principio Yo no soy profesor De lengua de señas Esto realmente Éticamente No lo debería hacer Pero Creo yo Que la lengua de señas Debe ser accesible Para todos Y si yo se la puedo enseñar A ustedes Al menos Concientizar A que puedan seguir Aprendiendo más Pero con instructores sordos Que realmente Éticamente Y moralmente En el mundo De la lengua de señas Es preferible Que sea un instructor sordo Y no sea un oyente Listo Empezamos Puño cerrado Mirando hacia El costado ¿Cómo se dice? Contrapuesto De tu mano Que estás utilizando Obviamente Y acá les pido Que ustedes Si ustedes son diestros O zurdos Utilicen una sola mano Primordialmente Y con esa sola mano Se manejen siempre Porque si van alternando De mano Por ahí el mensaje Nos llega bien Nos llega correctamente Está la La B Palma Abierta De costado Mirando hacia El otro lado Donde está La otra mano Pero Con el cerrado Y en el medio Del cuerpo C Con dos dedos La D Es El dedo mayor El pulgar El pulgar Tocándose Y el resto Las dedos abiertos Y siempre mirando Para el otro lado Y en el medio Del cuerpo Y también Si lo pueden hacer Más o menos A la altura del pecho Y el cuello No tapándose las caras Porque la cara Siempre es importante E La E La E Es igual que la C Pero esta vez Tocándose la cara Marcando El ojo Por así decirlo El ojo Y la parte de adelante No al costado Porque esto ya Significa otra cosa Sería acá adelante A veces F Como la B larga Pero En el pecho Cruzado Y mirando hacia arriba Ayúdenme ¿Qué letra sigue? G G ¿Qué diga tú? G La G Una llave Por así decirlo Si usted tiene que hacer Una llave Pero en la oreja Agarrándose La puntita de la oreja Siempre Obviamente Si marcan la G Muestren un poquito Que se están tocando La oreja Porque si no Si tienen pelo largo Puede ser que tape Y no se entienda Que están haciendo la G H Son tres dedos Que dan vuelta Una sola vez En la cara Enfrente de su cara Mirando hacia adentro Dar una vueltita Y ya con eso Ya están diciendo H Y Es El dedo índice En el cachete En el medio del cachete Y listo Mirando hacia arriba Después J J Es Como la B Pero doblada Esta vez 90 grados Y pasándosela En la barbilla En la barbilla En la parte de abajo Y siempre Desde el lado De la mano Que no están utilizando O sea Del lado pasivo Hacia el lado activo J K Un poquito más difícil Puede ser Sería El dedo Del medio Y del índice Y el pulgar Extendidos Pero el dedo Del pulgar Está tocando La primera falange Del dedo mayor No sé si se entiende La primera falange Perfecto Genial K L La L Como la C de casa Pero esta B abierta Y marcando una L 90 grados Sencillo M La palma Como habíamos hecho la J Pero esta vez Volteada para el lado De la persona Que le está mirando N Serían esta vez En vez de cuatro dedos Serían dos dedos Ayuda O O La O La O Simplemente Como ustedes dirían No sé Correcto Bien Ok La O P P P P P Dedo mayor Haciendo Que se está doblando En el dedo índice Y marcando Hacia abajo Quizá un poquito Más complicado Porque tienen que subir El codo Siempre P Q O ese era Es el primer Bueno Q Es la O Y con el otro palito En la otra mano Q La Q Obviamente Hagan el palito Desde abajo Hacia arriba Así no queda De otra forma Que puede Interpretarse De una manera S Sería Como la L Pero esta vez Volteando Volteando Para el lado De la cara Y tocándose La barbilla Faltó la R De razón Digo Hacer la R R R Es Dos dedos Cruzados Índice Y mayor Y lo demás Dedos cerrados Mirando hacia adelante Para decir Doble R Tienen que agitar La mano Si tienen que decir Una sola R Es quieta Es Algo que me faltó También decirlo Con la L Que la L También Es similar Es una sola B La L Si es dos veces L Es L L Eso sería sencillo R S Esto es un tema No me puede pasar Esto Porque yo Como estoy explicando Me voy olvidando El abecedario La U La U Mirá Buscando el abecedario Como nena La T La U La T Estamos haciendo mal La T La T La T La T La T La T Es como hacer Silencio Pero por debajo Del labio Y en la barbilla La U Es Cuernitos Mirando hacia adelante Y Si lo dan vuelta Y si se equivocan Tiene otra interpretación Que no es la que queremos Obviamente No Esto no va a ganar No va a ganar U La B Son el dedo mayor El dedo índice Y haciendo una B Sencilla Quieta En el medio Doble B Es La B corta Con las dos manos Y tocándose O Si quieren hacerlo Pero esto más Estadounidense No es argentino casi Es así Después La X Son los dos índices Cruzándose Perfecto La Y Es el dedo menique En el cachete Con la palma Mirando hacia adentro Y Obviamente Del cachete Que está usando Del lado de la mano No tiene sentido Esto Y la Z Es usar El dedo menique Marcando una Z En el aire Perfecto Es dedo menique O si quieren Pueden usar dedo índice Es marcar la Z Genial Buenísimo Igualmente Eso está en el archivo Del drive Que lo van a poder ver Perfectamente Y detenidamente Se crea esto Un poco rápido Pero después Con la medida de la práctica Ya van a ir Deleteando todo Y quizás Es algo muy difícil De apretar al principio Y hacerlo fluido Y mirarlo Y entenderlo A mí me llevó Como dos o tres años Entenderlo Obvio Es como un Debe ser como Aprender un Un idioma nuevo Desde cero Digamos De la complejidad Que debe tener Así que bueno Agradecemos Que nos hayas explicado Simplemente La de Cedario Es importante Fue importante Creo Bueno No sé si querés Agregar algo más Ramiro Si querés Dejar algún Mensaje más Un mensajito más Y eso es importante Bueno En la última placa Del PowerPoint Hay cuatro Entidades importantes Cuatro Que sería La Confederación Argentina de Sordos La WFD Que sería La internacional La que reúne Todos los países Reúne 133 países Todas las asociaciones De cada De esos 133 países Y defienden Los derechos Las personas De las personas De las personas sordas Después La página Que está A la derecha Arriba Es una página Que ustedes tienen Para estudiar Si quieren Entran ahí Por publicidad Preguntas que ustedes Me hicieron Y pude contestar Probablemente Estén de respuestas Similares Ahí Y abajo de todo A la izquierda Notizor Sería como Un lugar urbano Para entender Conocer Lo que está pasando En la lengua de señas Acá en Argentina Te van diciendo No lo sé Hay un curso En tal lugar A tal hora Sale tanto la inscripción O hay una remera De la lengua de señas Argentina Una gorra O algo parecido Digamos Todo lo que estoy Reciendo a lengua de señas Y oficialmente Y está muy bien hecho Esa página Es ahí Es un multiplicador Después Por último Cosa que me olvidé Agregar al powerpoint Después quizás Se lo mando Por privado Para aprender En Rosario Hay dos asociaciones Una se llama Asociación Civil De Sordos de Rosario Que la sigla Sería Naxor Está en Santa Fe Y Dorrego Zona centro Ahí yo hice Cuatro años Lo hice en tres Me adelanté uno Y después Tienen El círculo Social Deportivo Y Cultural De Sordos Que está Por el lado De Corrientes Si Ya me olvidé No sé si la pido Pero Corrientes Y San Luis Por ahí A dos o tres cuadras De ahí La Plaza Grande Son las dos instituciones Oficiales Para aprender Lengua de señas En Rosario Esas instituciones Van a poder hacer Cursos intensivos Van a poder hacer Cursos a largo plazo Todas tienen certificados Pero todavía no tienen Por así decirlo Como la lengua de señas No es un idioma nacional Un idioma No tiene Por decir Puntos Para ustedes Para Para no lo sé Para estar en una escala funda De un profesorado O inscribirse En un lugar Y sumar al currículum Eso no lo tiene Eso solamente pasará Si es que La provincia Dice que sí Bueno Le vamos a dar punto A estos certificados Porque acá los tipos Enseñan bien Y es un idioma Verdadero Pero por eso Los cámites Siguen parados Pero bueno Los certificados No tienen tanto En ese sentido Pero sí sirve El conocimiento ¿Qué más? Y nada Eso Y después Cualquier cosa Me escriben Ahora mismo Voy a dejar Mis contactos Por el chat Y si los chicos De alternativa Quieren hacer Algún saludo Despedida O criticarme En algo Porque puede ser Que me haya colocado No Por favor Mirá Me faltó la ñ Me faltó la ñ Ah De abecedaria Ñ La ñ Pero con El flequillo arriba Yo diría Pero bueno No hay críticas De parte del equipo Alternativa Quédate tranquilo Estamos muy contentos Y así que bueno Ya finalizando Esta conferencia Primero agradecerte Por tomarte el tiempo Y la disposición De enseñarnos Y explicarnos Con mucha paciencia Toda esta realidad Que es una realidad Que existe hace mucho Pero para muchos Es nueva Porque no conocemos Y también agradecerle A ustedes Los que participaron En el público Porque estamos Muy contentos De parte Creo que De todos Los integrantes Porque es algún debate Muy enriquecedor Muy bueno Así que En eso Estamos agradecidos Por la participación De todos Y bueno Esperemos que esto sea Que se promueva En todas las realidades En todos Los espacios De la sociedad Que sea visible Y en nuestro caso En la universidad No Es el deseo Que creo Que tenemos Así que Sin más Gracias A todos Rami Te hago una consulta Chiquita Dale Dale Lo importante Es conocer La cultura De sorda Y conocer La cultura oyente Y pasar De un lado Para el otro Así Ir y venir Ir y venir Ir y venir Y darse a entender Porque El abecedario Es una cuestión De una conexión Simple Y por ahí Muy difícil Entre ambas culturas No sé si se entendió ¿Te entendió? Sí, buenísimo A mí me había leído Alguna vez Para decir Para no tener Que deletrar Para no tener Que deletrar El abecedario Lo que hace El abecedario De la carácter De la personalidad Y usan Ese signo Para reutilizar Vos Por ejemplo Se usan Como que Y es tu nombre Algo Como he explicado Eso Te entendí Te entendí Sí tenés razón Juan Es así Yo al principio Era un tipo Muy tímido Callado Y mi Y mi Seña personal Que es la forma Que ellos tienen Para referirse Para mí Era Cachetón tímido Y Bueno Es una burla Pero también Así me conocen Y ellos Si le hacen a ustedes Esta seña Cachetón tímido Soy yo Lo siento No soy tímido Y cachetón sigo siendo Pero bueno Es así Son malos Son malos Son malos A nivel físico Siempre le van a ver Algo Y van a decir Tu seña es esta Tenés un rodete Te hacen esto Tenés pelo largo Pelo de color Te van a decir Pelo amarillo No lo sé Son un montón de señas Y son muy gráficos Los chicos Bien bueno Ya sabemos Ahí ya Ramiro dejó Sus redes Creo Que lo puso en el chat Sí Igual Y bueno Si hay más Dudas Y incertidumbres Porque hay muchas Se pueden seguir En contacto con él Y saber Muchas gracias Fue espectacular Acá te dice Juliano Todos muy agradecidos En el chat Muchísimas gracias Ramiro Te dedico a esto Que me parece que está bien ¿Estoy bien con esto? Aplausos Aplausos Al que le interese Seguir en contacto Para el proyecto Para algún proyecto Que lo puedan llamar Diseñar Ideas Nos pueden mandar En nuestras redes Y ahí triangulamos Con Ramiro A una iniciativa Gracias a todos chicos Que tengan Muy buen fin de semana Chao chicos Buen fin de semana Adiós Muchas gracias por todo Hasta luego Chao Chao